Miles de personas se manifiestan desde principios de la semana en varias ciudades de Haití. Exigen la salida del primer ministro Ariel Henry, que debía dejar el cargo el miércoles en virtud de un acuerdo político firmado en 2022. Ese acuerdo, alcanzado tras el asesinato del entonces presidente haitiano Jovenel Moise, implicaba que Henry organizara elecciones para entregar el poder el 7 de febrero de este año. Pero el primer ministro ha permanecido en el poder y uno de sus colaboradores ha declarado que tiene la intención de formar un gobierno de unidad nacional. Hubo un acuerdo para que se eligiera un nuevo presidente. Así que el pueblo no es responsable si Ariel Henry no recibió las condiciones adecuadas para celebrar las elecciones. Este es el día D. Tenemos que intentarlo con un nuevo equipo que tenga voluntad, que sea íntegro y que no se deje dictar por la comunidad internacional como Ariel Henry. Exigimos la salida de Ariel Henry. Nuestros hijos no pueden ir a la escuela, no pueden alimentarse bien. No hay trabajo y los que a veces consiguen ir a trabajar mueren, a veces de camino a casa. Queremos que Ariel se vaya. Las principales carreteras y las escuelas del país permanecen cerradas desde el lunes debido a las protestas. El miércoles, cinco agentes de un organismo de protección del medio ambiente murieron en enfrentamientos con la policía cerca de la capital. Desde 2016 no se han celebrado elecciones en Haití y la presidencia sigue vacante desde el asesinato de Moise. Bandas armadas han tomado el control de franjas enteras del país y el número de homicidios se ha más que duplicado. Ante la crisis, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó en octubre pasado enviar una misión multinacional al país caribeño, liderada por Kenia, para apoyar a la policía haitiana. Pero a finales de enero un tribunal de Nairobi impidió al gobierno keniano enviar agentes de policía.